Lo cambio de tema, nos vamos al Hospital Rawson. Esta semana también empieza una serie de audiencias o conciliación entre la empresa privada que tiene a su cargo la alimentación, la producción de alimentos para la internación y personal del hospital, que es Ceralicó, también con el gobierno de la provincia. Claro, es con Ceralicó, que es la empresa que presta el servicio de alimentación a todo el hospital. Está en conflicto la empresa, establece que no... O sea, la que está en conflicto es la empresa con los trabajadores realmente. En virtud de eso, ¿cuál es el tema? Que acá lo que está solicitando Ceralicó es que el cumplimiento de algunos expedientes por parte del Ministerio de Salud, por parte del Hospital Rawson, a la empresa. Porque tengo entendido que la empresa está debiendo algunos, creo que el 50% de los sueldos de los trabajadores en el mes de julio. Yo, por supuesto, con mi carácter de mediador, de conciliador en las partes, yo he tenido el contacto, como debe ser, con la gente del Ministerio de Salud, con el Hospital Rawson, y ahí me han demostrado que todos los expedientes de pago están al día. Simplemente se está debiendo una última factura que está vigente, el vencimiento de esa factura, que es de julio. Ellos cuando han presentado el reclamo al Ministerio de Salud, lo han presentado solicitando el pago de la factura de julio, la cual la habían presentado dos días antes de esa factura para el pago. Y el procedimiento establece que Salud tiene algunos días para llevar y cumplir con esa factura, es decir, que está al día. Entonces el problema sería entre Ceralicó en sí y los trabajadores, ¿bien? Bien, que van bajo la representación del sindicato de gastronómicos los expedientes. Exactamente, es Udgras, el sindicato de gastronómicos es Udgras, así es. Y la otra situación, Franco, con respecto a la empresa Proceta, que ha tenido sus conflictos entre los empresarios y los trabajadores, que afectó en su momento el tradicional trabajo de...